Y yo creo que recibamos con un gran aplauso a don Juan Verdaguer. Muy amables, señoras, señores, muy buenas noches. Es un placer y un privilegio estar nuevamente con ustedes. Gracias, don Francisco, por la presentación. No hay nada que yo no haga por don Francisco. No hay nada que no haga por mí. Nos pasamos la vida sin hacer nada el uno por el otro. Durante este tiempo que he faltado de Santiago, me he pasado el tiempo estudiando el humorismo desde todo ángulo posible. Psicológicamente, fisiológicamente, biológicamente, antropológicamente y estúpidamente. Y después de tantos estudios he llegado a la conclusión que para hacer reír contando chistes lo único que hace falta es tener buena memoria y la esperanza que otros no la tengan. Y como de esperanzas vive el hombre, pues aquí estoy una vez más tratando de que ustedes rían un poco. Nada fácil este negocio de hacer reír. Ahí tienen, por ejemplo, a León Cavallo. Se pasó años enteros escribiendo su famosa ópera Pagliacci. ¿Y qué consiguió? Solo una carcajada. Bueno, pero ¿para qué les voy a contar más? Para este programa que estoy presentando ahora, en el programa de don Francisco, he traído un material nuevo. Por favor. Este es el material nuevo que traje para este programa. No es un material desde luego, pero es materia. La señora se llama Nanín Simoico. Es una extraordinaria vedette de gran resonancia en España, en México, en Buenos Aires. Ustedes dirán, ¿qué está haciendo aquí ahora con verdadero? Les voy a explicar. En el avión veníamos juntos y por una de esas casualidades nos encontramos y comenzamos a hablar. Nos conocíamos desde luego desde antes. Y palabra va, palabra viene. Me dijo, estoy, voy a ir de paso por Santiago. Me gustaría tanto saludar al público chileno. Yo le dije, bueno, mire, fíjese, yo estoy hoy en el programa de don Francisco. Estoy seguro que él no se va a oponer si yo la presento a usted y le doy la oportunidad para que usted salude. Al público, ¿no es cierto? Además quería presentarla a él, pero yo no lo dejé. Entonces, por eso es que ella está aquí con nosotros. Y aquí está la señora Nanín Simoico, su oportunidad de saludar al público de Chile. Gracias. Amigos, es para mí realmente un honor poder saludarlos. Y espero muy pronto, si se concreta todo, poder trabajar realmente para ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Señor Verdaguer, no sabe cuánto le agradezco esta oportunidad. No sé cómo agradecérselo. No se te preocupes, ya pensaremos en algo después del programa. Además, para mí es un honor que me presente un hombre de su prestigio. Muchas gracias. De su trayectoria. Más o menos. De su experiencia. Por ahí, por ahí. De su edad. No tan tan, no tan tan. Lo que pasa es que la gente cree que yo tengo más años, porque yo comencé en este negocio siendo muy chiquito. Más chiquito era. Oiga, yo la invito a usted al programa para que salude al público y usted me está tomando el pelo. ¿Qué pelo? Bueno, vamos a cambiar de conversación. Bueno. La veo muy elegante a usted. Gracias. Además, le queda muy bien este colgante que lleva aquí en el escote. ¡Mmm! ¡Qué observador es usted! Y mirando a los ojos a la gente se observan muchas cosas. No hace mucho a una señora la miré fijamente a los ojos. Le dije, señora, usted va a tener un hijo. ¿Y lo tuvo? Al día siguiente. Y hablando de observar. ¿Me parece a mí o usted está adelgazando últimamente? Puede ser, puede ser. En una semana me he sacado de encima ochenta kilos. ¿En una semana? Sí. ¿Cómo hizo? Me divorcié. ¡Ah!